Hola amigos, mi nombre es Martín Soria, soy el editor de la División Latinoamérica Española para Overclocking TV y en esta oportunidad les estaré presentando la video revisión de estos fancoolers Noctuba NFF12. Partiremos contándoles que es Noctuba. Noctuba es una compañía que es producto de la asociación entre un fabricante austríaco y otro taiwanés. El significado de Noctuba viene de la mitología griega aparentemente y significaría búho, pequeño, algo así. Esta compañía lo que busca principalmente es desarrollar productos o soluciones termales para computadores. Su foco principal es conseguir productos silenciosos, se ha caracterizado en los últimos años principalmente por eso. Bueno, partiremos hablándoles también por el tema de la caja, la cual no nos gusta, ya que es bastante soria, intenta transmitir lo que es en el fondo el producto, un ventilador bastante silencioso, ya que dice acá que es premio en el ventilador, la presentación de uno de los hace mismo, es de las bucas cajas de un producto que he visto que tiene compartimentos así como especiales, tanto en el frontal como en el lado trasero. Están impresas a gran cantidad de las características del ventilador, las especificaciones técnicas y agrega algo nuevo y que en conjunto con el tiempo en el que estamos de los smartphones incluye un código QR para revisar justamente si es que poseemos un smartphone. Ahora procederemos a abrir el producto, no podemos percatar que trae 4 guamillas para afirmarlo al gabinete o al cooler de hacer caso. También podemos ver que hay unos adaptadores, este es para bajo ruido, este aparentemente es el cable de extensión y este otro más largo también de extensión. también incluye 4 tornillos en el caso de que no queramos ocupar la guamilla, pero aparentemente esta se ve mucho más confiable, mucho más innovadora estas guamillas. sobre el ventilador, a simple vista podemos ver esta goma que por lo que ya lo probamos reduce la vibración, por lo tanto también el ruido levantando la fidelidad del producto y haciéndolo así mucho más silencioso. También destacaremos otra tecnología que vimos y percibimos que es el Focuser Flow, que en el fondo lo que hace es dirigir de manera más directa el flujo de aire. Y bueno finalmente, para empezar a cerrar, queremos decir que nos gusta el fondo del producto, ya que produce una, tiene una presentación bastante sobria, bastante cercana a sí mismo, esta goma que posee el bundle entre comillas, también es bastante completo, la tecnología que están incluida dentro del producto hace que cumpla lo que promete, que en el fondo es un producto eficiente y silencioso. Bueno empezamos a cerrar esta revisión, esta video revisión, diciendo que nos gustó bastante todas las tecnologías que están incluidas dentro del ventilador, cumple la calidad, lo que promete que es silencio y eficiencia. Nos gustan también los sellenos de garantía que proporciona este fabricante y los focos que le ofrece y es para atacarlo. También nos gustó todo el bundle que contiene, ya que es bastante completo para ser simplemente un ventilador que lo están vendiendo. Como único punto en contra que le juega a esta compañía es que no está presente en el mercado latinoamericano. Si la única manera de conseguir un producto de tan buena calidad como este es consiguiendolo a través de importadores o haciéndolo uno mismo a través de páginas como Newgate, Amazon, etc. Finalmente, para cerrar, este producto se ha ganado el reconocimiento de BooklogicTV a través del labor Approved con 5 estrellas. Muchas gracias a todos.